¡Suscríbete al canal! Si, ¡Suscríbete al canal! Hermano. Perdón. Según el mapa es por aquí... Hermano siga derecho que usted está con un relajo, una baila Una cosa. Usted parece que le hicieron un chiste ayer y lo entendió hoy. Perdón. Yo sé que usted puede pensar que soy yo. ¿Cuánto es? 180 pesos mi hermano Mire, ahí hay 200 Gracias, no hay problema Gracias hermano ¿Sí? Oh compadre, pase Oh, madre, caramba ¿Cómo usted está? Ah, muy bien, gracias a Dios ¿Cómo está tu tiempo, padre? Él salió a trabajar Tiene que estar trabajando ¿A trabajar? Pero yo el sábado Ah, bueno, usted sabe cómo es la empresa Mira eso Y yo quedé en teléfono allí No, yo lo estaba llamando Y me sale la máquina de una vez Qué raro Porque él y yo estamos en el mismo grupo ¿Y por qué a mí no me llamaron? Bueno, él llegará ¿Y usted compadre, tomó café? Bueno, yo tomé cafecilla Gracias a Dios, madre ¿Qué es el compa? ¡Oh! Ahora mi amor ¿Y usted compa? ¿Todo bien? Todo bien Sí ¿Mi vida y qué? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo de qué? ¿Mi vida y qué? Tanto que me lo decían a mí Y mire, yo aquí trabajando en la casa Tranquila Yo te lo dije a ti Que yo soy más seria que tú Yo te lo dije a ti ¿Pero qué es lo que te pasa a ti? ¿Cómo que es lo que me pasa a Uclide? ¿Esta mujer es lo que quiere vivir peleándole a uno? Por nada Yo no voy a entender ¿Qué relación es esta? ¿Cómo se tiene relación es esta? De verdad que sí ¿Qué yo te estoy engañando con qué? ¿Qué prueba? ¿Qué prueba tienes tú? Mira lo que tú tienes en la cara, Uclides Ay, Dios santo, Jehová También le molesta que me pongo una mascarilla ¡Mascarilla! Oye, mira la televisión Que están diciendo que hay que protegerse Porque anda un virus Y yo tengo mi mascarilla Y ella le molesta, compadre ¿Qué es lo que tiene esta mascarilla? Mira también el espejo, Uclides Ay, el diablo Mira eso Yo fui a la farmacia, compadre A comprar una mascarilla Y me dieron otro panty Estoy intentando decir Ay, no, 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 mi amor Pero no piense mal De verdad que sí Yo voy ahí para resolver eso Porque me lo dieron equivocado Mira Toma tu mascarilla Y dame mis panty Maniático Y me voy Y nos vamos Comadre, no Comadre Ha, ha, ha ¡Gracias!